No estoy para juegos, lo siento, dame las llaves de mi apartamento Querías engañarme otra vez y perdiste en el intento Yo lo daba todo y tú nada, ya lo presentía con esas llamadas Donde bajabas la voz y colgabas, falso cariño el que tú me dabas Así no, para qué decías que me amabas Así no, no quiero saber de ti más nada Vete, no por ti daba la vida Vete, ahora eres toda una mentira Vete, porque solo jugabas conmigo y yo nunca llené tu vacío Vete, con tus falsas promesas Vete, vete y cierra la puerta Vete, que viene alguien mejor que tú Para abrirla de vuelta Tú me celabas y yo cedí porque de verdad te amaba Ahora mira cómo va la vida, me he quedado sin nada Así no, para qué decías que me amabas Así no, no quiero saber de ti más nada Vete, yo por ti daba la vida Vete, ahora eres toda una mentira Vete, porque solo jugabas conmigo y yo nunca llené tu vacío Vete, con tus falsas promesas Vete, vete y cierra la puerta Vete, que viene alguien mejor que tú Para abrirla de vuelta Vete, decirle que ahora que soy yo Mauro Castillo Mauro Castillo Vete, yo por ti daba la vida Vete, ahora eres toda una mentira Vete, porque solo jugabas conmigo y yo nunca llené tu vacío Vete, vete, vete Vete, mira yo no te boté Vete, no digas que es culpa mía Aquí yo nunca fallé Vete, yo por ti daba la vida Vete, ahora eres toda una mentira Vete, porque solo jugabas conmigo y yo nunca llené tu vacío Vete, con tus falsas promesas Vete, vete y cierra la puerta Vete, que viene alguien mejor que tú Vete, que viene alguien mejor que tú